Conocimos a mi casa asesores a través de un amigo y llamamos por teléfono. Hablamos con Nieves y en todo momento las conversaciones fueron muy fluidas. Se encargaron de todas las gestiones y todos los trámites. Queríamos cambiarnos de una casa, un piso de protección oficial de la Comunidad de Madrid a un chalé, a una casa más grande. Y en todo momento toda la información y todos los documentos se hicieron de una forma muy cómoda. Sin ningún tipo de presión sobre todo y muy importante para nosotros. Así que recomendamos 100% a mi casa asesores y en este caso a Nieves.